¿No sabes? No, pero no me pesa, no me siento. ¿Será bien? Ya. Vamos. La fórmula para la antigüedad se utiliza con la función intero. ¿Por qué es una función intero? ¿Para qué sirve esta función intero? ¿Para qué servía? Para que los valores no salgan con decimales, ¿cierto? Ya, entonces le decimos entero, abrimos paréntesis, abrimos otro paréntesis y le decimos. Fecha actual. La fecha actual, en el caso de acá, es la fecha actual, menos fecha de ingresión. Todo eso dividido entre 360, que son 10. ¿Ustedes lo tienen ahí? ¿En qué celda? Para la fecha actual, nosotros lo tenemos en la celda P1. Esta referencia de P1 tiene que ser fija. ¿Se debe dar F4 o no? ¿No lo puso? F4. Menos fecha de ingresos, que está en P1. Todo eso dividido entre 360. ¿Por qué 360? Porque son los días que tiene un año comercial. ¿Ya? ¿Sale? ¿O qué? ¿Sale? No. Cerramos. Sí, hay uno. Y al final, un, no dos. Ahí está. Entra. ¿Tiene que salir así? No puede. No, dale, enter. ¿Por qué pasa? ¿Eso le cambió el formato? Ojalá. Seleccioné. Seleccioné lo primero. Vaya a Inicio. Arriba. Acá está el formato de F4. General. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí lo copiamos para todos los trabajadores. Ahí. Ahí está, ¿no? Tiene que salir lo mismo que está en la foto. Las fotos copiando. ¿Sale el valor? ¿Sale el valor? ¿Qué? No, no. Perdón, perdón. ¿Qué es lo que sale? ¿Por qué? ¿Sí? 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 No, no. ¿Cómo tenía que salir? 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 Sí, acá dice cargo, en vez de cargo le ponen B100. ¿Cierto? ¿Cómo tenía que salir? ¿Cómo tenía que salir? ¿Cómo tenía que salir? ¿Cómo tenía que salir? Gracias. 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 A ver, vamos a ver si copia todo bien. A ver, vamos a ver si copia todo bien. A ver, vamos a ver si copia todo bien. A ver, vamos a ver si copia todo bien. A ver, vamos a ver si copia todo bien. A ver, vamos a ver si copia todo bien. A ver, vamos a ver si copia todo bien. A ver, vamos a ver si copia todo bien. A ver, vamos a ver si copia todo bien. A ver, vamos a ver si copia todo bien. ¿Qué es lo que 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 es lo Si es supervisor, 3.200. Caso contrario, otra vez. Si ves 7, compare si es igual a qué. A que me muestra la otra. ¿Qué es? ¿Qué es? Si ves 7. Piensa bien que todo donde dice cargo, ahí en la foto, tiene que buscar por D7, ¿no es cierto? Si D7 es gerente, si D7 es igual a supervisor, si D7 es igual a administrador, si D7 es igual a secretaria. ¿Y el paréntesis? Sí, sí, abre paréntesis, ahora sí, D7 es igual a qué cargo? Ya, mensajero, ¿cuánto va a ser el suelo? D7 es igual a qué, ya, con mi coma. Y mi quince. Caso contrario, mi quince. Cerramos todos los paréntesis. Si, fíjense bien, los paréntesis se van cerrando de acuerdo a los colores que hemos abierto. Ya, miren, aquí este rojo, acá se cerra. Este lila, aquí abrió, y acá se cerra. El verde lo mira. Y acá empezó con negro. Por eso acá termina, cerrando paréntesis, con el negro. ¿Te da un momento? Ya, por eso es que sale, dice que si es gerente, 5.600. ¿Cuántos son los vendedores? 10. ¿Cuántos son los vendedores? Ah, no, ¿cuántos de vendedores? 1.500. Ya. Mucho mal. ¿La secretaria? 1.900. 1.900 del supervisor. ¿A quién da mal 100? Sí. ¿Por qué al administrador le paga 1.500? ¿El administrador? Aquí está mal escrito. ¿Cierto? ¿Te le entran? ¿Y bien? No, ni fin. Se arregla desde arriba. ¿De dónde está? Sí, de la entera. Ya, ahí se arregla, ¿no? Pero lo arregla acá, ¿no? Exactamente. Ya, entonces ahí estaba mal escrito porque decía administrador, ¿no? ¿Ya? Lo copiamos. Y ahí está, ¿no? Sí, de la entera. Sí, de la entera. Promotor y vendedor, ¿cuántos son? 1.500. A ver, este, ¿en qué le ha apelado un? Soli. Para hacer un error. Exactamente. Miren. Miren. Y ahí le indica que sale el error. ¿Qué falta ahí? Soli. No, Juan igual. ¿El secretario? Bien. Le falta la celda y el compadro. No le sale, pero... ¿No? No le sale como... Claro. Entonces, hay otro horror. Administrador. Aquí, miren, la comilla. Siete comillas. Mil. Lo que... Lo que... Bien. ¿Y aquí? También. Te hicieron. Empera. Gracias. 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 ¿Cómo calculamos antigüedad? Sí. Ya. Antigüedad. ¿Qué? Antigüedad. Ya. Si la celda de antigüedad que está en F7e es menor o igual a qué? Menor igual a 8. No. A 1. ¿No igual a 1? Un pic coma 0, ¿no? Sí. Un pic coma antigüedad. Sí. Otra vez. Antigüedad menor o igual a. 5. Cinco. Un pic coma sueldo por 10%. Bien. Entonces, ¿en qué celda está sueldo? A H7e. Un piccolo por 10% de ese nombre. ¿Sí? Sí. Eso lo dice, ¿no? Sí. Ok. Caso contrario, otra vez. Abrimos sí, abrimos paréntesis y le volvemos a preguntar si la antigüedad es menor o igual a qué? Sí. Sí, el por qué y por si. No. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Y ya está listo, ya está listo. Ya la hora está quedando en la puerta y se volvemos a la puerta. Entonces, aquí está terminada, quedando en la cuenta de que el suelo se despegó. Gracias. Ya, perfecto. Menor a 10. 30% si es menor o igual a 10. ¿Qué pasa si es más de 10? Ahora es 10. Estoy muy contento. 11. 11. El 30%. Perfecto. ¿Ahora sí? ¿Sí, no? Sí, ahí es más. Ahora voy a dar el texto abierto. ¿Cuál es el? Salí. Salió. El 30. El 100. ¿Cuántos paréntesis se cierran? Cuatro. No, 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 no. Trabajas en cuatro. ¿Cuántos paréntesis se cierran? No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Comisiones. ¿Qué dice la comisión? calcule la condición dividiendo el sueldo dividido entre 30 ¿no? ¿por qué 30? 30 días ya 30 días dividido entre las horas 8 ya 8 por 2 porque la la hora de atrás se para el doble ya por horas de atrás por el cálculo de las horas de atrás ¿no? María María dice el sueldo básico dividido entre los días en que se trabaja al mes que son 30 eso lo divide entre 8 que son las horas que se trabaja al día las horas de atrás dice que se para el doble por la cantidad de horas de atrás que ha hecho ¿cuántas horas de atrás son? 10 ¿entra? más ¿cuántas horas? para costar ganado hay que hacer una sumatoria ¿de qué? de sueldo más comisión no 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 también tiene que marcar desde sueldo hasta comisión 10 sostenido y selección nada más enter si puede ¿de su maleta? sí uy bueno para IVA ¿qué calculamos de IVA? total ganado por 18 por ciento este total ganado por 13 por 5 ¿no? ¿entra? ¿sale ese resultado? sí ya ¿qué dice anticipo sueldo básico también te vamos a seleccionar o solo sueldo básico sueldo básico ¿por cuánto? 32 32 por ciento ya ¿entra? dicen ¿por qué en total ganado se seleccionó así que no porque esta función se suma marca perdón hace una sumatoria de un listado de valores para no estar seleccionándolo uno por uno ¿entra? son las tres casillas o dependiendo si usted me dice quiero sumar toda la columna y bueno se va a sumar los 10 valores los 20 los 100 los 200 los 1000 por eso es que se hace la función para facilitar el trabajo muy fuerte ¿ya? lo mismo acá total ganado perdón total después más la frase suma abrimos paréntesis y vamos a marcar desde IVA hasta antes 5 ¿no? por eso se va a sumar este más este más este y le voy a dar el top al 20 la frase ¿la frase? ¿no? no tiene que seleccionar la frase no tiene que seleccionar la frase no tiene que seleccionar la frase ¿salió? no tiene que seleccionar la frase y después fijar ¿no? ya ve ¿no? ¿ahí? ¿ahí? creo que hay sí tiene que que hacer con el que está en la pisa ¿por qué? ¿lo? ¿más problema que? total ganado dice por 12.71 por exactamente no 75% chip y 5 eso es ¿cuánto? chip exactamente ¿no? 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 5 ¿no? 6 6 sí 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 puede 2000 ¿no? sí que se asegura Más Dice Del sueldo Por 32% Eso es lo que dice 100% 100% No le di espacio Más Se suma Abre paréntesis Y marcamos Desde I más A Está bien ¿Cómo puedo dar espacio? Aquí ¿Cómo quieres? ¿Con separador de milen? ¿Con decimales? Sí, con decimales Entonces aquí usted Lo ha escrito Entre cómicas Es lo que desea ¿Qué? Y le da espacio Sí, te apague Con el sueldo Dice Lígido Total ganado o menos Total descuento ¿Qué dice Marín? Por ejemplo Con el sueldo Ah Le falta El primero Aquí viene Dos Dos Tinticin 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 ¡Gracias! 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 ¡Has usado! ¿Cómo le dicen estos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. ¿Sí? No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es una tabla que está registrada de información que está guardada en tabla. O sea, la tabla crece en columnas y en fil. ¿Sí? Vamos a marcar nuevamente toda la tabla. Bueno, vamos a calcular primero nombre del empleado. ¿Ya? Bueno, el nombre del empleado va a depender del código que está aquí registrado. ¿Sí? O sea que si el código, vamos a decir así, si yo tengo que utilizar la función sí, tendría que poner sí el código, que en el caso de acá lo tiene en H22, si H22 es igual a 1601. ¿Qué se llama el 1601? ¿Y qué? No se debe decirle. Juan. 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 ¿Veis? Ok. ¿Ya? Caso contrario, si el código es igual a 1602. ¿Qué se llama 1602? Raúl Rivas. Y así sucesivamente. Imagínense que tenga 100 trabajadores. Tengo que hacer 100 veces la traducción sí. ¿Ya? Para no ser esta función tan larga, vamos a utilizar esta función que se llama buscar de... ¿Ya? Que esa función es para buscar en una base de datos. ¿Sí? Le vamos a decir aquí, valor buscado que sea, depende qué dice en H22. ¿Ya? Eso escribimos en la celda y 22. Le damos un clic. Ponemos más, buscar, ven. Cuando estamos escribiendo tiene que aparecer así. Corre de la de chica y la de otra tengo. ¿Sí? Ya. Así tiene que aparecer. Abajo tiene que mostrarle tres funciones. Si solamente aparece buscar nada más significa que en mi computador está trabajando con consulta de y no buscar de. ¿Ya? Entonces, ponemos ahí buscar de ¿Ya? Hago paréntesis valor buscado el código depende del código que está acá escrito punto y coma ¿Ya? ¿De dónde que lo busque? De toda la tabla. Entonces, si yo empiezo a marcar así, desde el código solamente del código ya no del número ¿Por qué? Porque si yo le pongo desde el número ¿Ya? Va a comparar uno es igual a mil uno es igual a mil seiscientos uno es igual a mil seiscientos dos es igual a mil seiscientos tres es igual a mil seiscientos y no va a encontrar ese código ¿Sí? Entonces, marcamos desde el código desde ahí y sostenido y marco toda la tabla bonitita hasta el final fíjense bien que el usuario pierde tiempo en hacer eso ¿Cierto? Ahorita lo vamos a resumir ¿No? Punto y coma decimos te da marcado ¿Desde qué celda? Marcó desde B7 hasta la celda Q16 ¿Sí? ¿Cuántas columnas marcó? ¿Cuántas columnas ha marcado? Por ejemplo en acá uno dos tres cuatro tres cinco seis siete ocho nueve diez once dos trece catorce quince dieciséis columnas a marcar diez seis columnas entonces nueve y catorce 傷 ¿ya tal? ya, entonces yo le voy a decir que lo que estoy buscando el nombre del empleado ¿en qué columna se encuentra? en la columna número 2 ponemos el indicador de columnas 2 punto y coma y fíjense bien me da dos opciones acá abajo ¿qué dicen las dos opciones? verdadero y falso ¿cuándo verdadero y cuándo falso? cuando la coincidencia es exacta o sea, 16.04 tiene que ser igualito a 16.04 ¿no es cierto? entonces ¿qué tengo que escribir ahí? falso escribir un falso o le damos doble clic como ustedes quieran y entra ahora acá vengo a código, le doy un clic a la pestañita y busco cualquier otro código a ver, el último que automáticamente me da el nombre de ¿no? ¿sí? ¿ya? ¿salimos a receso? ¿ante que se negra más? ¿sí? ¿sí puedes? ¿sí puedes o no, Niki? ¿sí puedes tener, señora? ¿por qué establece mi nombre ahí? y conme chica todavía yo no soy chiquitito la voy a aplastar ¿qué dice? tiene una plaza ¿no? punto y coma falso, ¿no? uno punto y coma otra y le da falso doble clic es el código es el código el primero ¿ya? ya ahora ¿qué le vamos a hacer? para no estar marcando todo la habla la vamos a marcar y le vamos a asignar un nombre así como hicimos al campo de la columna de código ¿sí? vamos a marcar desde la columna C siguiente perdón desde B7 desde B7 hasta la última columna ¿cuál es? hasta la fila 16 ¿no? Q16 así lo marcamos y vean que acá arriba sale B7 borramos ponga de tabla 1 mártelo y ponga de nombre tabla 1 ¿qué le vamos a hacer? ya estamos todos prendidos sin dar espacio enter ya entonces todo eso se llama tabla 1 ya para cargo para calcular el cargo nosotros vamos a utilizar aquí la función más buscar que chica que busque H22 en donde en tabla 1 y esta vez que estoy buscando cargo mire, 1, 2, 3 en la columna 3 está cargo y falso para suelo más buscar de chica igual H22 de donde de tabla 1 piense bien que automáticamente al escribir tabla 1 se marca de color rosado toda la tabla si ya entonces le decimos para básico es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para básico para el sueldo básico es 7 punticoma falso 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bien, 2, 3, 3, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 12, 12, 1, Gracias. 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 ¿Yarikin? ¿Salió? Sí. Déjenme charlar con 12. ¿Está total ganado, Alicia? La misma columna, simplemente que el indicador de columna es lo que cambia. ¿En qué columna está total ganado? A ver, Maribel. ¿Cómo? Un GPS, iba a ver cómo llega rapidito. Miren cómo se ríe, Sueli. Por suerte, no se ríe. Ya, a ver, Sueli, ¿en qué columna está total ganado? No se puede notar por ahí todavía. ¿Cómo? ¿Qué le gusta mirando? ¿Qué le gusta mirando? Entre las manos. Para la hora de aquí. ¿Para su boda? No, no. ¿Cuándo se casa? ¿Vamos a comer torta? Para mi mamá. ¿Para qué? Para mi mamá. ¿Para mi mamá o para? Para mi mamá. ¿Para su hermano? Mi mamá, dice mi mamá. Ah, para su mamá. ¿Que se va a casar? No, es porque tenemos el negocio de pensión que quiere adornar la mesa. Ah. Dice, entonces, selecciono 7K, porque acá está total ganado. Escuchamos. ¿Puedo escribir 7K? ¿Cómo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pusimos hace rato porque era básico lo que estaba buscando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pusimos hace rato. ¿Qué dice eso? Ya. Está buscando sueldo básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pusimos hace rato. Puntos y coma, 7. Puntos y coma. ¿Otra vez? Vale. Ahora, ¿cuál de las dos opciones? ¿Por qué? 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 O sea, que tiene que ser igualito. 16, 0, 1, 16, 0, 1. O sea, exacto. Cuando lo compare. Ahora, si usted no tiene y puede procesar. Si 0, 1 se salta 5, entonces ahí ya tiene que ser verdadero. Porque tiene que ser un aproximado. ¿Ve? ¿Ve? A ver. La rápida. ¿Ve? Al ser un 12. ¿Ve? ¿Ve? ¿Qué dice? Por atrás ahí. A mí ya. Sí. A mí ya. ¿Qué dice? A ver. ¿Cómo están? ¿Quiere? A ver. ¿Cómo están? Va a empezar, ya le puso nombre a la tabla. Ponga la tabla. ¿Tiene un paso? ¿Tiene un paso? ¿Tiene un paso? ¿Se veía el caos? ¿Tiene un paso? La tabla. Entonces aquí vamos a ir más. Buscar de. Aquí va la frase. Buscar de. Siempre tiene que aparecer ahí. Tiene opción. La opción es la de buscar de. Pero. Si yo no puedo. ¿Dónde lo voy a buscar? ¿Dónde lo voy a buscar? Pues se marca el código, el móvil, el móvil. ¿Cómo se llama la tabla? Tabla 1. ¿Qué le puso? De aquí para acá, se puso el nombre de tabla. Pero, tabla 1, si ya en el rey. Un pico más. Ahora, está buscando en esta tabla, o sea, el código. Cuando me encuentre, ¿qué columna quiere ver el resultado? O sea, yo estoy buscando nombre, pues se tenga que estar dos. Si hoy poco la columna o no, pero ya entra, me va a aparecer el mismo código. ¿Qué le digo? Ah, necesito. 6, 8. ¿Y aquí tengo que controlar tabla? No, ahora es el mismo, no hay la 1. ¿Sí? 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 No, dure, nadie entera desde la presidenta. Ya, me da, si vamos a apostar, en la que, o sea, a89 es que número es que acho que no... Ahora, si yo le pongo aquí, una 3 ya me va a dar el cargo de esa persona. 4, 5, 6, 100. Quiero que al momento de hacer la búsqueda, la búsqueda de la búsqueda. Más. 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 Gracias. 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 Un mafre de huevo. ¿En qué? Un mafre de huevo. Gracias. Me lo llamo. Ah, para hacer cloro. No, no quiero hacer eso. Qué fácil. ¿Qué está todo en TikTok? Pinterest. ¿Cuál? A mi recién Pinterest. Donde... Pinterest. Y puedo buscar cualquier coche. ¿Y le salen? Igual que... Creo que es un TikTok. Gracias. Gracias. Y esto va más para... ¿Qué le llaman esto? Como artes plásticas, por ejemplo. ¿Algo así? Sí, pero... ¿Quién se puede poner acá? Y algo... ¿Qué regalos darle? Cualquier cosa, si usted gusta, le sale. Se busca más. Ah, pero usted tiene que hacer eso. Ah, y quería buscar como Google. Sí, 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 sí. Y uno lo bota, eso no. Y es de acá. Gracias. ¿Qué número le puso? ¿Y por qué puso buscar y le puso a ver, chica? ¿Ya está? Sí. ¿Sí? ¿Ayer, María? ¿Cómo le fue? ¿Terminó? ¿Perdón? Sí, ¿ahí? ¿Han de falta todavía? ¿Ya, cómo nos haré el de acá un rango? ¿Está bien? Gracias. 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 Por eso no lo he visto. Gracias. 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 ¿Es claro que deberíamos enfocarlo para abajo? No. Por ejemplo, esta boleta, te lo va a envirir solamente esta boleta. Vengo yo y le digo, soy el código 1603. Entonces usted viene aquí, cambia el código. Ah, usted, Romualdo Rivera, sí. Por cargo del supervisor, sí. ¿Su sueldo es 3200? No. O sea, sí. Es un poquínico. Si tú también agarras 4200, sí. Allá. Más o menos. Sí. ¿Ya? Entonces, ahí usted ya agarre lo inclinado. ¿Por qué? Porque el otro ya está grabado en la base de datos. A ver. Sí. Ya. Pues lo único que cambia es este código. Sí. Al momento de hacer la impresión, ¿no? ¿Ven? Y eso está llamando de la tabla que hace la primera vez. ¿Sí? Ahora que está en una nueva hoja. Y escribimos todos. Escríbanme. ¿En qué columna? 1 y 3. ¿En la 1 y la 1 y la 3. ¿En la 1 y la 3? ¿En la 1 y la 3? ¿El código o lo que dice acá? ¿En la 1? Ya después Después escribimos Todo lo largo, pónganme el código Donde Después ponemos eso Vamos a la fórmula Profesor, nos lo hacemos después ¿En qué se da la columna? ¿En qué? ¿En qué? Lo que dice debajo de farmacia ¿En qué se la da? En la B7 Ya, en B7 ponemos código Ya, en B7, código ¿Qué pasa si esto lo pone en red? Ya En la columna T ¿Qué viene en la columna T7? Descripción Ya, descripción Ok Vamos a dejar Dos filas Y en la 10 Ponemos Procedencia En la T Precio Unitario T Barra Unitario ¿Qué más tenemos? Continua Ya Dejamos dos filas Y ponemos cantidad En la columna B Y en la T Iba 13% ¿Sí? En la fila 16 Columna C Costo Total ¿Sí? Espera un ratito ahí ¿Sí? 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 Gracias. 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 A1, fíjense bien, desde acá, van a bajar, van a seleccionar hasta la fila, 19, sí, hasta la 19 y luego hasta la columna E, dos emociones, E de enano, regresen, 19, ok, perfecto, ¿qué color quieren el relleno? ¿Este es el relleno, no lo dices? Sí, bote de pintura, ¿qué color? No le voy a preguntar cómo va a ser su novio, pero así como voy a estar ligiendo los colores, esperamos que no sea así, selección de marido de él. Ya, ok, perfecto, ahora no lo desmarque, vamos acá a bordes y le vamos a decir borde exterior grueso, borde exterior grueso, aquí juntamos, este de acá, borde exterior grueso, ¿sí? Ahí le damos un clic, perfecto, un clic de afuera, ahí quedó, ¿lo pintó así, Sueli? No está bien. Todavía está eligiendo que, ¿cómo va a ser su marido ese? María del Moroche. ¿No? María del Moroche. Ya, entonces, ¿qué hacemos ahora? Fíjense bien, se van a situar en columna B8, acá B8. Van a presionar la tecla CTRL, sin soltar CTRL, ¿ya? Van a ir debajo de la columna D, fila 8. ¿Qué estás haciendo? Miki, déjeme jugar conmigo. Miki, no, miki. Miki, no, miki. Ahora, ¿perdón? ¿Siempre está jugando contigo? Sí, no, ¿eh? Sí, son de iberénticos. No, miki. Ahí solamente. Ahora, presione CTRL y le va a dar a la columna D8, clic, presione CTRL, bajamos, módulo, módulo el mouse, D11, clic. Ahora sí. ¿Sí? ¿No fuera? No. Yo lo sé. Color de relleno blanco. O sea, sin relleno. Y póngale otra vez. Bórtete. De la unidad fuera. Ahí está. ¿No? Así se puede hacer una factura. Claro, sí se puede hacer una factura. No. No, no, no. Para la 19. ¿Agresa? Sí. ¿Ote de pintura? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Grabando ahí yo? La pestaña. ¿Qué? Ya. ¿Cortos? ¿Loto? 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 ¿Loto exterior? ¿Loto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Loto? 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 Ahora debajo de código. Presiona el control. Le da un clic. Baje. Cadele otro clic. Presiona el control, sí. Acá. No lo suelte con. Ahí. Presiona el control. No lo suelte. Con la otra mano. Y se la romana. No lo suelte con. Acá muevo el mouse. A arribitar. Ahí del clic. Acá muevo el mouse. Tiene el clic. Acá. Y. Y debajo. Perfecto. Solte el control. Bote de pintura. La pestañita. No. La pestañita. Sin relleno. Sí. Por fin. Otra vez. Lo mismo. Ya hay oído. Muy bien. Bien. Vamos a derretir la puerta. ¿Ven? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estamos conmigo. ¿Qué te pasa? Ya. En la columna. H. Acá pondrán. Código. En la otra columna. En la I. Poca descripción. En la J. Procedencia. En la K. P. Barra. Unitario. 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 Gracias. Gracias. Remedio, la descripción, su procedencia. ¿No? Acércalo un poco. Aguantemos. Código. Remedio 01. Remedio 02. Marca el remedio 1 y el remedio 2. Y lo copia hasta. Marca el marcado. Casi ya, mire. Miki, ¿por qué no puede marcar 12? Le cuesta. Siempre le ha costado. Dice Gaby, cuando mismo me pasa. ¿Y para qué copia de Miki? ¿Están 7? ¿Están 7? Hay dicha de Remed, pero, no, Remedio 01. Ya, vaya a cubrir con los demás. Este es, no estoy bueno. Tienes que confiar su descripción, procedencia y al mes unitario. ¿Están 7? ¿Están 7? ¿Están 7? ¿8? Remedio 02. ¿Alguien? ¿Alguien? cro mattress? ¿Están 7? ¿Alguien funciona? ¿El licensed? Alguien funciona su precisa de lo que voy a copiar. ¿Alguien funciona? Gracias. 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 ¿Cómo lo dice? ¿Abajo? ¿Cuánto quiero? ¿Cuánto quiero? ¿Cuánto quiero? ¿Cuánto quiero? ¿Cuánto quiero? Gracias. 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 ¿No te sale? A mí me salió. No. Yo tengo que borrar todo. Ya. Ahora sí. Gracias, compañera. Gracias. Gracias. America. Gracias. Gracias. ¿Alna? Gracias. 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 A ver. Associatedralización. Los nicerales. ¿Puedo ser verdadero? 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 Gracias. Gracias. Márquenlo todo. Ponemos acá el nombre, código 2. Signar espacio. Enter. Acá en D8. Acá en D8 nos vamos a dar dos validación. Y aquí le ponemos igual por delante. Código 2. Hasta. Entonces aquí, cuando yo le dé clic, a la pestañita aparece el dictado de esa cualuna que se llama código 2. ¿Se llama así? ¿María? ¿Soli? ¿Qué pasó? Márquenme desde H2 hasta K6. ¿Qué dice Soli? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Es el 6? ¿O todo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el 2? ¿Cuál es el 2? Sí. Permite, Luis. Hoy. Hoy. ¿Se prepara? ¿Se va a un igual que es 40? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Y se va a poner dos? Tabla dos. ¿Cierto? ¿Cierto? Marcamos así. ¿Cierto? Tabla dos. ¿Cierto? 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 Ahora sí. ¿Cierto? 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 Entonces, la fórmula aquí es de la siguiente manera. para descripción le digo más buscadme que busque B8 en donde en tabla 2 columna 2 y paso B8 que busque el código este código de agosto que es el que va a buscar para procedencia igual que busque en tabla 2 y coma procedencia está en la columna 3 y paso y paso y y y y y y y y Gracias. 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 Si yo como cliente hoy le digo, TN2 al call, es dependiendo del cliente. Entonces eso no se pone con fórmula, es dependiendo del pedido del cliente. Póngale cuatro. Cuatro al call va a llevar ese cliente. Calculamos el IVA. Más por delante, abrimos paréntesis. Le decimos precio unitario por cantidad. Miki, la celda nunca se pone. Qué maravilla. ¿Tiene su profesor? Que no la pasa. No sabe el nombre. Ya. Precio unitario por cantidad. Cierra paréntesis. Todo eso por trece por ciento. ¿Entendrá? Cuatro. Con ese IVA. Miki, ¿por qué le escribí a esto de aquí? ¿Les escribí? No. ¿Por qué? Porque ya esto ya cambia, ya no es. No, ¿qué está haciendo? Ahí. Ponga. ¿Cuánto cuesta? ¿De nuevo? No. El VSE no lo escriba. ¿Para los números? Exactamente. ¿Qué? 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 ¿Sigue escribiendo mal? ¿Qué? ¿Punto, punto? No sé. Pero tiene que, el separador de decimales es el que está acá. ¿Por qué? Porque aquí me dice que sigue mal ese valor. ¿Qué? 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 Ahora lo corrigió. Ideal. Sí. Aquí ya en la fórmula, ya salen resultados. Nada más. Bueno. Ok. Costo total. Más por delante. Abre paréntesis. Precio por cantidad. Cierra paréntesis. Más el IVA. Y Arte. Abre из. No. Sotо. No. No. No es más, lo grabamos y ahí quedamos. Mañana, examen. Nos vemos, Mayra.